El día de hoy venimos a responder dos mensajes que dio Nicolás Maduro en la semana pasada durante la juramentación de Carmen Meléndez. La verdad es que durante esa locución Nicolás Maduro le mintió al país y le mintió con mucha firmeza diciéndole a los venezolanos que él podía o que iba a rehabilitar todos los acueductos del país, todos los sistemas de distribución de agua en el primer semestre del año 2022. Y la verdad es que esto es técnica y financieramente imposible. Hoy no existen los recursos dentro de Hidrocapital ni de ninguna otra hidrológica para poder rehabilitar los acueductos. Pero más allá de eso, hay imposibilidades técnicas que están asociadas, por ejemplo, a los sistemas de bombeo mayor. Nada más en el acueducto metropolitano, cada una de estas bombas asociadas al sistema de bombeo mayor necesitan ser construidas en lugares distinto a Venezuela. Y para eso se deben pedir con al menos unos seis meses a un año de antelación para que puedan estar listas. Y lo cierto es que no sabemos de ninguna orden, ni de ningún plan para la rehabilitación de la producción metropolitana o de ningún otro producto en el país. Nicolás Maduro le mintió a los venezolanos. Y más allá de eso, también declaró en esa misma alocución que iba a avanzar hacia transferir competencias de Hidrocapital y de las otras hidrológicas a los consejos comunales. Ya hoy hay suficientes problemas con la distribución de agua en el área metropolitana de Caracas y en todo el país. Y el hecho de transferir estas competencias va a agravar aún más los problemas. Lo va a profundizar porque lo cierto es que los consejos comunales no tienen ni las facultades, ni la capacitación técnica, ni los recursos económicos para poder trabajar algo tan complejo como el aproducto de ciudades grandes como Maracaibo o como Caracas o por supuesto como el aproducto regional del centro. Entonces frente a eso nosotros venimos acá a defender una forma institucional de poder trabajar y recuperar la hidrológica. Nosotros a principios de este año presentamos un documento que fue una propuesta técnica para la rehabilitación del aproducto metropolitano. Y eso es lo que se necesita para cada aproducto del país. No puede ser que Nicolás Maduro le siga mintiendo a los venezolanos prometiendo agua y prometiendo rehabilitar los aproductos cuando no tienen la capacidad de hacerlo. Y por eso nosotros vamos a hacer seguimiento a cada uno de estos planes que intente proponer o a cada una de estas alocuciones para seguir develando la verdad a los ciudadanos de nuestro país. Señor Armand, en cuanto a inversión, ¿cuánto se necesitaría para poder ayudar a la distribución de agua local en el ciudadano?